¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Esa es una gran idea, pero primero necesitamos terminar la casa! ¡Quiero agregar incluso más escamas aquí! ¡Tomará unos minutos más! ¡Tómate tu tiempo! ¡Estaremos trabajando en nuestros bronceados! ¿Los slime se broncean? ¡Esto es algo que nunca se me había ocurrido! ¡Wow! ¡Esto se ve genial! ¿Qué te parece, Sammy? ¡Ay, se ve bien, Sue! ¡Pero yo no creo que me excedí con el bronceado! ¡Uy, necesito crema para aliviar el ardor! La casa está lista, así que ahora trabajaremos en el diseño interior. ¡Quiero que se sienta como en casa! ¡Empecemos con una mesa! ¡Oye, ese es mi shampoo secreto! ¿Sí? ¿Qué puedo decir? Me encanta la sensación del viento en mi pelo. ¡Ay, vuelve aquí, pelo! ¡Más te vale ser rápido, Sammy! ¡Ese pelo tiene vida propia! Y no existe tal cosa como demasiada brillantina, ¿verdad? ¿Saben? No me recuerda exactamente al océano. Vamos a añadir colorante para alimentos para lograr esa sensación acuática. ¡Ay, tú! ¡Necesito ir al salón de belleza cuando terminemos! No hay problema, Sammy. Podemos organizar una sesión para que nos consientan juntos. ¡Guau! Siento como si estuviera junto al océano. ¡Es maravilloso! Necesito decirle a la muñeca. Estoy segura de que le va a encantar. Por eso necesitamos hacerlo extra especial. Esto es polvo de sirena especial. Solo estoy bromeando. En realidad es brillantina, pero no le voy a decir eso a Sam. Estoy un poco celosa. Me encantaría tener una mesa así para mí. ¿Qué? ¿Así que es una mesa? ¡Oh, genial! Pero nuestra sirena también necesitará un lugar para dormir. Algo así como una cama amarilla. ¡Sammy, ven! Encontré esta concha que se ve genial. Y esto es lo que venía adentro. ¡Ay! Tal vez haya una perla ahí. Puedo hacer un bonito collar. Calma, las joyas tendrán que esperar. Esto hará una cama estupenda para nuestra sirena. También necesitamos mantas y almohadas para la cama. Y sé justo qué hacer. Nunca puedes equivocarte con un poco de slime, ¿verdad? Te he estado diciendo eso por años, Sue. ¡El slime mejora todo! Eso es verdad. Un poco de brillo, por supuesto. Esta será una manta acogedora, pero necesitamos sellarla primero. No queremos que el slime se filtre mientras nuestra sirena está teniendo un sueño reparador, ¿verdad? Entonces aquí está el papel pergamino. Podemos usar una pistola de pegamento caliente o cualquier otra cosa que esté caliente para esto. Solo hay que tener cuidado. ¡Wow! Esto me hace sentir bien y relajada. ¡Zoo! ¡Eso no es una manualidad para estar aplastando! ¡Es una sirena! ¡Ay! Lo siento, Sam. Es que se siente tan bien. Pero bueno, ya. Aquí lo pongo. Creo que nuestra muñeca ya se está quedando dormida. Necesita descansar antes de su gran transformación. De acuerdo. Hagámosla sentir cómoda. ¡Dulces sueños! ¡Eso parece una buena idea! Todo este trabajo manual me está dando sueño. Este cordón dorado agregará un poco de glamour a la casa de la sirena. Creo que también puedo usarlo por aquí. Esto hará un espejo genial. Pero no será un espejo regular. Este tendrá algo de glamour de sirena. También necesito un poco de glamour. ¿Qué estás haciendo allá, Sammy? Siempre quise diseñar joyerías, Sue. ¡Y eso es lo que voy a hacer! ¡Guau! ¡Eso suena increíble! No puedo esperar para ver lo que crearás. Estas conchas están dando una sensación submarina al espejo. ¿Están de acuerdo? Bueno, y así es como me veo. ¿Qué te parece, Sue? Mira por ti mismo. Hice un espejo para la casa de la sirena. ¡Guau! ¡Pero qué impresionante! El espejo también está bien. Ay, bueno, gracias. Siempre eres tan humilde. También puedo hacerte un collar. Podríamos ser gemelos de joyería. ¿Qué te parece? La casa está lista, así que es hora de transformar a nuestra muñeca en una hermosa sirena. Este es el momento que Sama ha estado esperando. ¡Claro que sí! ¡Va a ser increíble! ¡Quiero capturar cada paso! ¡Oh, sí! La cámara te ama. ¡Uy, naciste para esto! ¡Qué belleza! ¡Guau! ¿En serio? Eso es muy dulce de tu parte. Soy adorable. ¿Eh? ¿Qué? ¿Dijiste algo, Sue? Es tan elegante y con estilo, pero no tiene suficiente brillo. Esto supera un vestido cualquier día. Digo, solo mírenlo. ¡Es maravilloso! ¡Es mejor de lo que jamás imaginé, Sue! Me alegra que te guste, Sammy. Pero hablando como el que sabe de moda en nuestro dúo, la sirena necesitará una parte superior. Después de todo, es un canal familiar. Tienes razón, Sammy. Gracias por recordármelo. Eso podría haber sido vergonzoso. Será mejor que le pregunte a nuestro fashionista experto qué opina de este atuendo. ¿Qué le parece, maestro? Muy chique con estilo, pero no hay suficiente brillo. Realmente tienes buen ojo para eso. Sí, es justo lo que me dijo Coco Chanel. ¡Ulalá! Nuestra sirena estará tan feliz con esta cola. Vamos a enseñársela. ¿Estás lista para la gran revelación? ¡Uy, te va a encantar esto! ¡Sorpresa! Espero que te guste. Vamos a probártela. Parece que te gusta y estás muy cómoda. ¡Guau! ¡Es tan hermosa! ¡Naciste para ser una sirena! Tal vez nuestra sirena quisiera un pequeño amigo que le recuerde el océano mientras esté en la Tierra. ¡Será un amigo amuático! ¡Impresionante! ¡Oye, espera! ¡Detente, caballito de mar! ¡Necesito tomar tu foto! Creo que deberías tener cuidado, Sammy. Está bien, pequeño caballito de mar. Yo te tengo. Lo siento, Sue. Intenté explicarle, pero él estaba demasiado asustado. Está bien, Sammy. Hiciste lo mejor que pudiste. Este caballito de mar será la mascota perfecta para nuestra sirena. Toma. Ahora nuestra sirena nunca estará sola. Bueno, creo que hicimos un gran trabajo aquí. Algo no está bien. Aún no es completamente una sirena. Tiene una cola, un hogar acogedor de sirena y un amigo caballito de mar. ¿Qué más nos falta, Sammy? ¡Ah! ¡El cabello! Necesitamos cabello largo que fluya y hermoso. ¡Exacto! No es una sirena hasta que su cabello esté perfecto. Entonces, ¿qué podemos hacer? No te preocupes. Este es mi momento para brillar. Si tú lo dices. Voy a darte un especial de Sam. Un pequeño tijerretazo aquí. Un gran corte por acá. ¿Dónde está el rasterillo? No, no. Simplemente usemos las tijeras. Nuestra sirena no se verá bien calva. Bueno. Como sea. Solo dame un segundo. ¡Listo! Esto debería ser suficiente. Un poco más y... ¡Echa un vistazo! ¡Guau! ¡Se ve increíble! Deberías peinar mi cabello algún día, Sammy. ¡Ah! ¡No lo correo! Me especializo únicamente en sirena. Bueno, ahora tienes a tu amiga sirena. Sí. Y nunca he estado más feliz. ¡Utendremos tantas aventuras juntos! ¡Ah! ¡Esto es vida! ¡Arena, sol y slime! ¡No hay nada mejor que esto! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Vamos a jugar voleibol de playa! ¡Auch! ¡No! ¡Mejor hagamos algo menos doloroso! ¡Déjame pensar! ¡Podríamos... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué estrellas tan bonitas! ¡Jeje! ¡Ah! Eh, Sammy... ¿Hola? ¿Estás bien? ¡Despierta! ¡Tenemos que terminar el episodio! ¡Ah! ¡Dame un segundo, Sue! ¡Apardón! ¡Apardón! ¡Ay, qué día! Es hora de relajarse. Y vaya si lo necesito. Sam, ¿qué estás haciendo otra vez? Lo siento, Sue, pero esto es importante. Leí un libro llamado Moby Dick. Es todo sobre una ballena blanca y voy a encontrarla. Ah, espero que puedas hacer eso sin mí. Amigos, deseemosle suerte a Sam. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!